Finalistas y doble eliminación, Julia paga al fin por lo que hizo, Douglas y Potro podrían dar la sorpresa que pasaron amigos Buenas tardes, con sacos se encuentran el día de hoy, después están teniendo un día pues increíble, maravilloso, espectacular Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio pues del video, tenemos que hablar de todo esto Así que pues a darle con información, siendo pues obviamente lo más importante, todo esto que les digo Con los finalistas y la doble eliminación que vamos a tener el día de hoy, ya se termina de definir pues Ana Parra, Fer Lozada, Douglas, Potro, Brandon, Lorenzo Cinco hombres, una mujer, un chorro de lana y pues vamos a ver quien gana y quien pierde La verdad es que todo esto de pues la doble eliminación sorprendió a muchos porque muchos creen que Julia no vaya a estar renunciando Obviamente no, pero eso quiere decir que Ana Parra se va a despachar a las dos Esa eliminación va a estar muy buena, la que ya va a estar comenzando en unos instantes por un lado Por otro lado pues Julia, que al fin pagó por todo lo que hizo, pero pues no pagó bien, no pagó tanto Pagó pues ya hasta el final, mucha gente pues si dice que es injusto Pues que Rafa y Julia se salieron con la suya, pues simplemente no pagaron, o sea no pagaron nada de lo que hicieron Se salieron pues con la suya y la verdad es que pues mucha gente si se sorprendió precisamente por lo mismo Muchos dicen de todo esto de Douglas y de Potro finalmente que podrían estar dando la sorpresa Muchos dicen que podrían estar ganando en votos, o sea no creo que le ganen a Ana Parra, Fer Lozada, el primer lugar Estaría pegado, estaría pegado en un segundo y tercer lugar Es lo que les digo, participantes como Pati Navidad, como Pepe Games, como materialistas Si pueden dar la sorpresa si de repente papas ya estamos ahí colados en la gran final Muchos dicen que todo esto de los finalistas y la doble eliminación pues va a estar muy bueno Se viene pues el lunes a ver que vamos a estar teniendo pues de sorpresas adicionales Porque precisamente todo esto de Julia pues deja entrever que ni Julia ni Maquia alcanzaron a pagar todo lo que hicieron La verdad es que en este sentido pues sí les faltó, siento que a Manelik también le faltó pues vengarse No le faltó vengarse y decir, órale pues ahí les va, no vamos a vengarnos de todo esto que sucedió No pasó, no vimos venganza de Manelik, dijo que iba a entrar para vengarse y mejor salió ya primero Entonces pues esto de los finalistas, esto de la doble eliminación pues o sea cumple pero no cumple Y también el lunes de la gran final pues vamos a ver qué es lo que sucede Porque dicen que pues Fer Lozada está apoyado por la producción, que podría ser mexicano el que gane La final va a estar aburrida porque no sabemos si van a competir o no Muchos dicen que van a salir y comienzan las votaciones y ellos empiezan pues a hablar y ya Entonces pues a rato hablaremos de todo esto, así que pues gracias Yo soy Rob, me despido, cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!